Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este nuevo, del nuevo coche superdeportivo de Bertone que se presenta con una potencia de 1100 cv y que tiene como velocidad máxima 380 km por hora y bueno, como sabemos este nuevo modelo, el nuevo Bertone GV110 marca tanto el 110 aniversario de esta casa de diseño automotriz italiana como el renacimiento de una firma automotriz bajo una nueva propiedad y lo hace con unas prestaciones que son bastante serias y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Bertone, una de las grandes empresas de diseño automotriz de Italia fue fundada hace ya 110 años y bueno, ahora los derechos de esta marca automotriz pertenecen a dos hermanos industriales italianos y bajo su mando se acaba de revelar el nuevo modelo GV110 y bueno, el concept de un nuevo coche superdeportivo que se presenta con una cifra realmente interesante que quiere poner a esta marca automotriz italiana la élite de los coches deportivos y bueno, en particular se habla de una potencia que tiene 1100 cv como par tiene 1100 nm un 0 a 300 en tan solo 14 segundos y tiene como velocidad máxima 380 km por hora y bueno, y por si acaso y funciona con combustible hecho con residuos plásticos Bertone asegura que se van a construir 33 ejemplares y las entregas a sus compradores comenzarán el año 2024 y bueno, como sabemos esta compañía automotriz italiana también afirma que llegarán más automóviles como este y bueno, el comunicado de prensa señala que el desarrollo del chasis se basa en componente de un fabricante alemán y bueno, no se puede dejar no se puede dejar de observar las manijas de las puertas y los espejos del Lamborghini Huracán en sí mismo un coche deportivo un coche superdeportivo que se inspira mucho en la herencia de diseño Bertone y bueno, como sabemos tanto el Huracán y el Audi R8 se basan en el mismo chasis por lo que se sospecha que este G20 110 será una gran revisión de uno de los dos modelos aunque no parece una simple remodelación y bueno el G20, el modelo G20 110 por ejemplo posee puertas de tijera al igual que el coche más icónico de la marca Bertone o sea, Lamborghini Countach y bueno en la revelación del video de Bertone se escucha una nota distintiva del escape de un profulsor tipo B10 aunque para llegar a 1000cb este profulsor tipo B10 de Audi y Lamborghini tendrá que ser espoleado por algo ya sea inducción o forzada con un sistema híbrido o tal vez los dos Bertone no entran con esos detalles y bueno sin embargo, la empresa habla mucho acerca del diseño como era de esperar y bueno, la influencia más destacada en este coche concept es el Lancia Stratus 0 año 1970 lo que le da a este modelo su distintiva forma triangular detrás de la puerta y bueno Bertone fue la fuerza impulsora detrás de los diseños en forma de cuña en los años 1970 o sea, en los años 1960 y 1970 pero este modelo posee bordes más redondeados para rendir honores a los primeros a los primeros coches de ciudad de la compañía y bueno las puertas también poseen interciones de vidrio en referencia al Lamborghini Marshal un concepto que muestra alguno de los diseños más vistos en el coche espada GT de Lamborghini y bueno como sabemos sería negligente no hablar del nombre obviamente es una referencia a los 110 años del grupo Bertone pero es casi idéntico al Bugatti EV 110 de los años 1990 y bueno como sabemos este automóvil recibió su nombre del 110 aniversario del famoso Ettore Bugatti uno se pregunta qué piensa Bugatti de que Bertone use un nombre bastante similar y bueno todavía no fue revelado el precio de este nuevo coche y aún se tiene que se tienen que hacer muchas preguntas acerca de sus especificaciones exactas y bueno se espera que se esperará ver y aprender más a su debido tiempo y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chao chao